Buenas tardes, bienvenidos a la cuarta conferencia virtual del ciclo de conferencias para los comités de evaluación. Ya venimos realizando varias conferencias para que ustedes puedan organizarse para realizar la difícil tarea que tienen de evaluar a los profesores para el concurso de nombramiento. Estas conferencias están dándose en el marco del concurso de nombramiento. Quiero presentarme. Mi nombre es Elaine Wolfenson y mi compañera es Erick Ordinola. Ambas somos especialistas de la dirección docente, de la dirección de evaluación docente. Buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenidos señores de los comités de evaluación. El día de hoy vamos a hacer una presentación general de los tres instrumentos de evaluación que se usarán en la etapa descentralizada del concurso. En las futuras conferencias virtuales desarrollaremos cada uno de estos instrumentos de manera detallada. Hoy veremos un panorama general para que ustedes puedan tener mayor claridad de cuáles son los instrumentos que van a utilizar. Elaine, ¿en qué etapa del concurso de acceso público a la carrera pública magisterial estamos? Como sabemos, el pasado 23 de agosto tuvo lugar la prueba única nacional, cuyos resultados finales fueron publicados el día de ayer, lunes 29 de septiembre. A partir del día de hoy, 22 de septiembre, hasta el sábado 26 de septiembre, los postulantes que alcanzaron los puntajes mínimos en las tres subpruebas de la prueba única nacional y que han sido acreedores al paso de la segunda etapa, van a poder postular a una de las plazas de nombramiento en el concurso y podrán seleccionar su plaza. Bueno, recordemos que para esto los postulantes tienen que ingresar a la página web del ministerio, seleccionar máximo hasta cinco instituciones educativas y finalmente declarar en el registro de su trayectoria profesional y el cumplimiento de sus requisitos. Para ello, posteriormente, el ministerio le estará asignando dos instituciones educativas a las que podrá postular, de acuerdo a su orden de puntaje en la prueba única nacional y a las instituciones que le ha señalado de su preferencia. ¿Cómo sabremos cuántos postulantes hay en cada plaza? La lista definitiva de postulantes por institución educativa se publicará en la página web del ministerio el día 3 de octubre. La evaluación descentralizada de la que ustedes forman parte como miembros del comité de evaluación y sobre la cual tienen un rol fundamental, tiene lugar desde el 5 de octubre hasta el 30 de octubre. Y para el cumplimiento de esa tarea, se les ha encomendado en realidad funciones bastante complejas e importantes. ¿Y qué se evalúa en la etapa descentralizada y con qué instrumentos, Elaine? En la etapa descentralizada se evalúa la trayectoria profesional y la capacidad didáctica de los postulantes a través de tres instrumentos. El primero es el registro de trayectoria profesional, el segundo la entrevista y el tercero la observación de aula. Es necesario considerar el tiempo que toma aplicar cada instrumento y considerar también el tiempo que toma verificar los requisitos de cada postulante para planificar su cronograma de evaluación y hacer las citas con los postulantes a su institución educativa. Si bien no hay un orden preestablecido en la aplicación de los instrumentos, es potestad del comité decidir el orden en que los va a aplicar, sin embargo, sugerimos empezar por la verificación de los requisitos y registro de trayectoria profesional, ya que los postulantes que no cumplan con los requisitos básicos para la plaza a la que postulan, quedarán fuera del concurso. Así, por ejemplo, si un comité realiza primero la entrevista, luego la observación de aula y finalmente decide hacer la verificación de los requisitos, podrá suceder que alguno de los postulantes no cumpla con los requisitos básicos para la plaza y quede fuera del concurso, con lo que habrán perdido tiempo en la primera etapa de la evaluación. Consideramos que la evaluación descentralizada va desde el 5 hasta el 30 de octubre y los días que tenemos son escasos para realizar todas las evaluaciones que queremos realizar de la mejor manera posible. Para ello, les recomendamos aprovechar de la mejor manera el tiempo y usarlo de manera más eficiente para acortar los plazos y cumplir con lo establecido en la norma técnica. Bueno, ahora veremos cuáles son los puntajes asignados a cada instrumento. Para el registro de trayectoria profesional, el cual se valora a través, bueno, a modo de lista de chequeo, el puntaje máximo es 25 puntos y no hay un puntaje mínimo requerido. Para evaluar la dimensión de la capacidad didáctica hay dos instrumentos, la entrevista y la observación de aula. La entrevista tiene un puntaje máximo de 25 puntos y tampoco hay un puntaje mínimo requerido y la observación de aula tiene un puntaje máximo de 50 puntos, pero en este caso hay un puntaje mínimo requerido que es 30 puntos. Ahora explicaremos cómo se obtiene el puntaje final. El puntaje total del concurso de nombramiento permite establecer el cuadro de mérito de los postulantes y este se obtiene sumando los resultados obtenidos en la etapa nacional con los de la etapa descentralizada. Es decir, aquí se consideran tanto los puntajes de la prueba única nacional como los puntajes de los tres instrumentos de la etapa descentralizada, además de las bonificaciones de ley en caso las acredite el postulante. Entre estas bonificaciones tenemos las bonificaciones por discapacidad del 15% y la de ser licenciado de las Fuerzas Armadas que corresponde a un 10%. Veremos ahora todos los aspectos relacionados a la segunda función del comité de evaluación que se refiere a desarrollar el proceso de evaluación. Para eso explicaremos los tres instrumentos con los que van a tener que trabajar los miembros del comité de evaluación. Pero bueno, importante, antes de pasar a ver cada uno de los instrumentos, tenemos que ver cuáles son las actividades que el comité de evaluación debe realizar antes de empezar la etapa descentralizada. Es muy importante considerar que la etapa descentralizada comienza del 5 al 30 de octubre, como ya lo mencionó Elaine, y por ello los comités deben ajustar el plan preliminar que hayan elaborado, considerando la cantidad exacta de postulantes que se han inscrito a sus instituciones educativas. Deben luego contactar a los postulantes y proponer las fechas de evaluación en el aplicativo del comité de evaluación. Estará toda esta información, ¿no? En el aplicativo encontrarán los teléfonos, los correos, los nombres de contacto, ¿no? Y finalmente deben organizar el cronograma. Deben elaborar un cronograma según las fechas y horarios que han acordado con los postulantes. Recuerden que las plazas han sido actualizadas. Les recomendamos entrar a la página web del Minedu para que puedan tener acceso de la última versión de las plazas en concurso y de esa manera organizar mejor su planificación para hacer posteriormente las citas y el cronograma de evaluación. Como ya sabemos, la primera tarea para desarrollar el proceso de evaluación es revisar la documentación que acredite el cumplimiento de requisitos y la trayectoria profesional de los postulantes. Como mencionamos antes, la verificación de requisitos no tiene un puntaje asignado ya que todos los postulantes deben cumplir con los requisitos básicos, tanto específicos como generales para la plaza a la que postula. Si algún postulante no cumpliera con los requisitos básicos de la plaza a la que postula quedaría eliminado del concurso, fuera del concurso. Este, por eso, es el instrumento que recomendamos utilizar primero para que sea un primer filtro que utilice el comité de evaluación. En el caso de la trayectoria profesional, sí se asigna un puntaje de acuerdo a las especificaciones señaladas en la norma técnica. En la matriz de valoración de la trayectoria profesional que se encuentra en la página 25 de la norma técnica y que la pueden también tener a través de la página web del Minedu, van a encontrar los detalles de cómo se califica este instrumento. Sin embargo, los miembros del comité de evaluación no van a tener que realizar la calificación, sino van a tener que utilizarla como una especie de lista de chequeo donde ellos van a marcar si el postulante presenta o no presenta los documentos que necesita para acreditar lo que él ha escrito en su ficha de trayectoria. Los puntajes los va a colocar el aplicativo del comité de evaluación. Cada postulante debe haber completado la ficha y el formulario de cumplimiento de requisitos y registro de trayectoria en línea a través de la página web del Minedu. A partir del día de ayer ya está eso disponible y todos los postulantes con su usuario y contraseña pueden ingresar a llenar sus datos. También deben de presentar la declaración de cumplimiento de los requisitos del concurso, la declaración de la trayectoria profesional y sólo cuando corresponde los documentos que acrediten recibir las bonificaciones de ley de acuerdo a lo establecido por la norma. En el caso de discapacidad o por ser personal licenciado de las Fuerzas Armadas. Cada postulante en fecha y hora acordada con el comité al que postula debe presentarse ante el comité de manera personal. Este trámite es personal, no se puede enviar a una persona, ¿no? El postulante tiene que acercarse con tres copias impresas de su formulario y con la documentación de sustento de todo lo que ha escrito en su formulario. Para revisar el cumplimiento de los requisitos y la trayectoria profesional es importante que el comité dé unos 20 minutos para cada postulante o 25 minutos. Además, recomendamos que esta revisión se realice el mismo día en que está programada la entrevista para evitar así que tengan que citar al postulante dos, tres o más veces. El comité verifica en presencia del postulante, ¿no? Como ya dije, no puede enviar a una persona ni enviar los documentos por separado, tiene que estar él presente y con él se verifica la documentación que acredite todo aquello que ha llenado en el formulario. Recuerde que el comité solo verifica la información que el postulante ha llenado en el formulario y que está impresa. En ese momento de la verificación, ni el postulante ni el comité deben agregar información a mano en el formulario. En realidad, lo único que se toma en cuenta es lo que el postulante ya llenó en línea y lo que trae impreso. Recuerden además que en esta etapa el postulante solo debe presentar copias simples y declaraciones juradas. Concluida la verificación, los miembros del comité y el postulante firman las tres copias impresas y llenadas de forma idéntica. Estas copias son para la UGEL, para el postulante y para el comité. Una vez terminada la revisión de los requisitos y la trayectoria profesional, el comité ingresa la información al aplicativo del comité de evaluación, que es un instrumento en línea a disposición de los comités, donde van a poder ingresar los resultados de cada una de las evaluaciones y de los diferentes instrumentos. Y este aplicativo va a poder hacer los cálculos necesarios para obtener el puntaje. El comité no va a tener que realizar los cálculos, pero sí va a tener que agregar la información obtenida al aplicativo. Bueno, es importante señalar que los ganadores a las plazas en concurso luego deberán, digamos, presentar todos los documentos originales o copias legalizadas, certificadas, ante el UGEL, ¿no? Todos estos documentos que hayan señalado en su registro de trayectoria profesional o para el cumplimiento de requisitos. Ahora en la siguiente diapositiva vamos a ver un ejemplo, vamos a ver un caso. Bueno, vamos a presentar la situación de una profesora. La profesora Carmen va a postular a una plaza en el nivel primaria en una institución educativa intercultural bilingüe ubicada en Loreto, cuyos estudiantes tienen como lengua originaria el shipigo conivo. Ella asiste en la fecha y hora que acordó con el comité que han coordinado previamente y lleva consigo las tres copias impresas del formulario que completó por internet y que contiene la acreditación de requisitos generales y específicos y su trayectoria profesional. Como el requisito específico para esta plaza es que ella certifique que domina la lengua shipigo conivo, y también la cultura local, este requisito específico se acredita llevando ahí a su certificado de que está incorporada en el registro nacional de docentes bilingües de lenguas originarias en el nivel de dominio exigido. Hay dos niveles, uno para la lengua escrita y otro para la lengua oral. En este caso, para la lengua oral, el nivel mínimo exigido es el intermedio y para el nivel escrito, el nivel exigido mínimo es el básico. Bueno, ahora en las próximas conferencias vamos a revisar con mayor profundidad cómo se hace el registro de trayectoria. En la próxima conferencia los invitamos, se va a realizar el próximo martes 29 de septiembre de 3 a 5 de la tarde y veremos con mayor detalle todos estos requisitos específicos, generales, veremos cómo se hace el llenado de la trayectoria profesional y lo desarrollaremos con más casos también. Bueno, la segunda tarea que tenemos para desarrollar el proceso de evaluación es la realización de la entrevista. Todos los postulantes deben pasar por una entrevista. ¿Y qué evalúa la entrevista? La entrevista evalúa dos grandes aspectos. La vocación docente y la afinidad del postulante con los principios y valores del proyecto educativo al que postula, ¿no? De la institución a la que está postulando. La vocación docente se le ha asignado, al aspecto de vocación docente se le ha asignado un puntaje de 10 puntos. Y este aspecto busca evaluar el potencial del postulante para ser un profesional ético con compromiso y motivación. Además, se evalúa su disposición para orientar su labor hacia el bienestar de sus estudiantes y sus expectativas frente al aprendizaje de los mismos. Finalmente, se recoge información sobre su capacidad para reflexionar sobre la práctica docente y sobre su rol transformador. La afinidad del postulante con el proyecto educativo de la institución, cuyo puntaje es de 15 puntos, busca recoger información sobre la disposición del postulante para participar de forma activa, comprometida y democrática en la institución educativa y de esta manera colaborar con el proyecto pedagógico de la escuela. También se evalúa su capacidad para involucrarse en los proyectos que la escuela propone y básicamente su afinidad con los valores y principios de la escuela a la que postula. En total, el puntaje máximo para la entrevista es de 25 puntos y no hay un puntaje mínimo requerido ni un puntaje mínimo aprobatorio. Estos 25 puntos están divididos, como mencioné, 10 puntos para el aspecto de vocación docente y 15 puntos para el aspecto de afinidad de los postulantes con el proyecto de la institución educativa. En el caso de la entrevista, los comités de evaluación tienen la libertad de crear sus propias preguntas o utilizar las preguntas que nosotros, a través del autoinstructivo, hemos elaborado y les hemos hecho llegar en el manual del comité de evaluación. En realidad, dependerá de la plaza, del tipo de escuela y de las características que ellos estén buscando en el docente que quieren contratar para que pulan o definan las preguntas que van a incluir en su entrevista. Ahora, para asegurar la igualdad de criterios, es importante que todos los postulantes a una misma plaza pasen o sean entrevistados por los mismos entrevistadores y que la entrevista a la que se vean expuestos sea la misma. Todos los postulantes a una misma plaza deberían pasar por una entrevista similar y la entrevista la deberían aplicar los mismos administradores o miembros del comité de evaluación. Se recomienda que la entrevista sea realizada por el representante de los padres de familia y por algún otro miembro del comité de evaluación, ya sea el director o el subdirector. Cada postulante debe presentarse ante el comité en la fecha y hora acordada para ser entrevistado y las entrevistas se realizan siempre de forma individual, en un ambiente tranquilo y silencioso, sin interrupciones. Se recomienda para evitar la presencia de celulares y de bulla o de teléfonos cercanos al ambiente de entrevista, ya que esto puede interrumpir y generar malestar en los postulantes e incomodidad. Más bien, lo que se busca es generar un clima de confianza que favorezca el diálogo. Durante las entrevistas, los entrevistadores deben tomar apuntes y finalmente, cuando los postulantes se hayan retirado, los entrevistadores procederán a poner los puntajes o a calificar la entrevista. Recomendamos que, en realidad, durante la entrevista no se le dé ningún tipo de feedback ni ningún tipo de puntaje o recomendación al postulante, sino más bien que, una vez que el postulante haya terminado la entrevista y se haya retirado, los integrantes del comité se tomen unos minutos y evalúen, discutan entre ellos, los puntajes que deberían asignarle al postulante. Se sugiere, además, realizar una entrevista semiestructurada, de tal manera que el comité tenga la facilidad y la libertad de hacer preguntas y de profundizar de acuerdo a los temas o aspectos que considere pertinentes y que el postulante vaya contestando. La idea es que se establezca un diálogo y que haya, se profundicen en los temas que sea más pertinente hacerlo. Recuerden que es importante que la calificación de la entrevista se realice tan pronto se haya terminado la entrevista, ya que si entrevistamos a muchas personas, vamos a posiblemente podernos confundir, ¿no? Entonces, es recomendable que ni bien termine una entrevista, el comité se tome 10 o 15 minutos para calificar y luego haga pasar al siguiente entrevistado, ¿no? Estos tiempos también los tienen que incluir en su planificación. Erika nos va a contar un ejemplo. Bueno, antes de pasar al ejemplo, quería recordarles los números del comité de evaluación para que puedan llamar, para mandar, bueno, para absolver sus dudas, para hacer algún tipo de consulta. Es el 615-5853. Entonces, en la siguiente diapositiva, vamos a ver un caso también, ¿no? Vamos a ver un pequeño ejemplo, ¿no? Tenemos al profesor Pedro que postula una plaza en el nivel secundaria de la especialidad de comunicación en una institución educativa de Ayacucho, ¿no? Este profesor asiste a su entrevista en la fecha, bueno, asiste a su evaluación en la fecha y hora que el comité de evaluación le indicó o con la que acordaron, ¿no? Durante la entrevista, el comité va a evaluar a través de una serie de... Mediante un diálogo, como ha comentado Elaine, ¿no? Mediante un diálogo va a obtener información que le permite evaluar el potencial de este profesor para desarrollarse como un profesional ético, comprometido, ¿no? Con mucha motivación por su profesión, ¿no? También a través de una serie de preguntas podrá indagar cuáles son las expectativas que el profesor tiene sobre sus estudiantes, ¿no? Qué es lo que espera de ellos, cuán interesado está en promover el bienestar de los mismos, ¿no? También podrá evaluar su disposición para participar de forma activa, democrática, en la gestión educativa y pedagógica de la institución educativa, ¿no? Y su capacidad para contribuir a la construcción y mejora del proyecto educativo institucional, ¿no? Y también va a valorar cuál es su afinidad con los valores y principios de la institución educativa, ¿no? Como señaló Elaine, ¿no? Nosotros, bueno, a través de la... en el manual se encuentra una guía de preguntas. Esta guía de preguntas es referencial. Ustedes como comité de evaluación podrán decidir si la emplean o si realizan una nueva guía o si toman algunas preguntas modelo como base, ¿no? Además de estos aspectos que ya hemos señalado, el comité tiene la potestad de incluir otros criterios que considere pertinentes evaluar en sus docentes, ¿no? Por ejemplo, en el caso de este profesor Pedro, la institución educativa a la que él se está presentando está muy interesada en las tecnologías de la información, las TICs. Y el comité ha decidido que es necesario evaluar en sus docentes este aspecto, ¿no? Por ello, el comité en este caso ha decidido que los docentes van a tener que elaborar un PPT de cinco diapositivas, por ejemplo, con un criterio, con animaciones, ¿no? En las cuales el docente va a contar su currículum vitae, ¿no? Eso es, por ejemplo, un caso. También podría ser que un comité, una institución educativa, sea interesada en trabajar temas de medio ambiente y podría incluir en su entrevista preguntas para saber si el docente tiene experiencia trabajando en proyectos o si ha trabajado en alguna ONG, no sé. Algo así como para seguir indagando qué aspectos de la institución educativa o qué valores están acordes con los que el docente o el postulante presenta. Hoy día estamos presentando los tres instrumentos de evaluación, estamos haciendo una presentación general. Hasta ahora hemos visto dos instrumentos de evaluación, el registro de trayectoria profesional y la entrevista. A continuación vamos a desarrollar el tercer último instrumento que es la observación de clase. A ver, la observación de aula tiene como objetivo evaluar a los postulantes delante de estudiantes, ¿no? En su acción como maestros en un aula de clase, ¿no? Y ahí se consideran dos grandes aspectos. El primero es la generación de un clima propicio para el aprendizaje y el segundo, la conducción del proceso de enseñanza-aprendizaje. La generación de un clima propicio para el aprendizaje se refiere a la capacidad del postulante para establecer una adecuada interacción con sus estudiantes generando un ambiente positivo a lo largo de toda la sesión de aprendizaje. Y la conducción del proceso de enseñanza-aprendizaje se refiere a la capacidad del postulante para desarrollar actividades de clase que respondan de forma pertinente al propósito de aprendizaje involucrando de manera productiva a los estudiantes y generando aprendizajes constructivos. Cada uno de estos dos grandes aspectos está dividido o se ha considerado dentro de cada uno de estos dos grandes aspectos cuatro desempeños para que sean evaluados estos dos grandes aspectos. En total, la observación de aula considera ocho desempeños. Algunas recomendaciones generales para llevar a cabo la observación de aula. Lo primero es que todos los postulantes a una misma plaza deben pasar y deben ser observados por los mismos observadores. Dentro del comité son tres miembros. Nuestra recomendación es que al menos dos miembros estén presentes al momento de la observación de aula y sugerimos que estos miembros sean el director del centro educativo y el coordinador académico o el subdirector. Recuerden que es importante que todos los miembros que postulan todos los postulantes que postulan a una misma plaza sean observados por los mismos miembros del comité de evaluación para asegurar la justicia y la equidad al momento de la observación de clase. La duración de la sesión de observación de clase está prevista en el caso inicial de 45 minutos y en el caso de primaria y secundaria de 90 minutos es decir, dos horas pedagógicas. Todos los postulantes antes de llegar al día de su observación de aula deben haberse reunido con el profesor a cargo del aula que les va a tocar hacer la evaluación y con un miembro del comité para intercambiar información. En esa reunión donde van a estar presentes como dije un miembro del comité y el profesor encargado de aula la idea es que el postulante reciba información sobre las características de los niños del aula que le va a tocar realizar su clase modelo también en esa reunión le van a informar sobre el número la cantidad de niños la disposición del salón los recursos con los que cuenta y obviamente el área el grado y el tema sobre el cual va a tener que desarrollar su planificación esto va a depender del avance que tengan los niños en el currículum para que la clase se adapte a las necesidades de los niños de lo que están estudiando en ese momento cada postulante en la fecha y hora acordada se presenta a la institución educativa con algunos minutos de anticipación para poder hacer su clase de modelo y ser observado por el comité de evaluación durante las observaciones de aula el comité de evaluación además de presentar al postulante debe ingresar al aula y ubicarse en la parte de atrás del aula de manera que no interfiera con el dictado de la clase y debe tomar apuntes con la ficha con el formato de toma de notas que encuentran en el manual del comité de evaluación y obviamente habiendo leído y estudiado su rúbrica para la calificación de los ocho desempeños se ha elaborado una rúbrica para cada desempeño con niveles y detalles y criterios que los miembros del comité de evaluación deben manejar para poder llevar a cabo la calificación y la evaluación del postulante durante las observaciones como bien dije los observadores toman apuntes y recién cuando el postulante termina su clase y se ha retirado del aula se reunirán para determinar puntajes discutir y llegar a acuerdos y a una sola calificación una vez que el comité tiene la calificación del postulante que digamos anotada en el protocolo del postulante esa información es la que va a trasladar luego al aplicativo del comité de evaluación y el aplicativo calculará de manera automática los resultados hará las sumas restas multiplicaciones y divisiones necesarias para obtener el puntaje final para de este instrumento de la observación de aula básicamente en las siguientes conferencias vamos a dar pie a desarrollar cada uno de los desempeños de este instrumento entonces vamos a ver ahora un ejemplo pero no quería dejar de mencionarles y recordarles el número del comité de evaluación es el 615 5853 entonces ahora vamos a ver en la siguiente diapositiva un ejemplo un caso en esta situación la profesora Camila será observada en un aula de quinto grado de primaria de una institución educativa de Piura el comité ya ha coordinado con ella la fecha y hora en que se realizará la observación de su clase para esto ya previamente ha pasado por su registro de trayectoria profesional y su entrevista el comité ya le avisó con anticipación con dos días de anticipación como señala la norma técnica que es el mínimo requerido la información necesaria que ella requiere para poder diseñar esta clase por ejemplo información como el área en la que dictará la clase que en este caso será ciencia y ambiente el tema asignado que ya ha sido coordinado con la docente del aula a cargo de los niños que es el de la fotosíntesis la cantidad de estudiantes que hay en el aula teniendo en cuenta que la profesora Camila puede requerir papelógrafos puede necesitar sacar fotocopias puede requerir llevar plumones una serie de materiales ella necesita saber cuántos niños hay en el aula para poder calcular para poder estimar bien el dato y poder llevar el material suficiente además le ha informado que en el salón hay una niña incluida una niña que presenta sordera moderada esta información también es muy importante para que la profesora la considere en su planificación y tenga en cuenta cuál va a ser el tipo de abordaje que tendría que trabajar para con esta niña la distribución del aula también es una información muy importante que se requiere que el comité le dé a la profesora como mencionó Elaine hace un momento los postulantes pueden tener una reunión con el docente en presencia del comité y en dicha reunión los postulantes podrían visitar el aula podrían ver cómo son las instalaciones cómo están ubicadas las carpetas si las carpetas son de tipo individual si las carpetas están organizadas en grupos en este ejemplo lo que hemos considerado es que las carpetas están distribuidas en grupos de cuatro o cinco integrantes esta información va a permitir que la profesora Camila pueda planificar actividades de trabajo en equipo si es que ella lo requiere lo deseara entonces la profesora Camila para esta sesión de clase que será observada se presenta en su salón con 15 minutos de anticipación y lleva su planificación el comité presenta a la profesora uno de los miembros del comité presenta a la profesora Camila esto es un aspecto muy importante que lo hemos mencionado en las capacitaciones es muy importante que se le diga a los niños quién es la persona que ese día va a estar con ellos y que estará a cargo de la clase y luego el comité se ubica en la parte posterior del aula también es algo muy importante que ya lo hemos señalado se requiere que el comité esté en la parte posterior por dos razones la primera es para que ellos puedan tener una visión panorámica de toda la sesión y la segunda es para evitar distracciones si los miembros del comité se ubicaran en la parte delantera los niños estarían distraídos mirándolos a cada rato definitivamente cuando el comité ingrese al aula los niños se van a distraer los primeros minutos pero luego si el comité se ubica en la parte posterior va a pasar a ser un elemento que ya no genere distracciones después de 15 minutos de unos 5 o 10 minutos además además es importante considerar que como lo mencionó Elaine la observación va a ser para la observación en el caso del nivel primaria es de 90 minutos y en esta situación el comité tendría que observar los 90 minutos de la sesión de la profesora Camila y poder registrar cada una de las conductas que observe en los 8 desempeños es muy importante que el comité tome apuntes de cada uno de los desempeños observados durante la sesión estos apuntes les van a permitir posteriormente tomar decisiones eso es algo que hemos resaltado mucho en las capacitaciones que se han realizado también se señala en el manual se tienen que tomar esos apuntes cuando la profesora Camila termina su sesión y se retira el comité se reúne para calificar primero se hace una calificación individual es muy importante esto que es la calificación inicial sea individual que los comités puedan revisar sus apuntes puedan tomar decisiones con la rúbrica en la mano con la rúbrica que está en el manual y que puedan calificar cada uno de los 8 desempeños luego el comité se reunirá y discutirá estas calificaciones individuales la idea es que se llegue a un consenso que se llegue a un consenso en cada uno de los 8 desempeños cuando el comité tenga dificultades porque suele suceder es muy probable que pase para ponerse de acuerdo en algún puntaje de alguno de los desempeños es importante que se reúna bueno ya están reunidos es importante que revisen la rúbrica que revisen los ejemplos del manual y también sus apuntes para llegar a un consenso en sus manuales que estarán llegando en sus kits o que en muchos casos ya están llegando en la página 22 22 y 23 se señalan los 8 desempeños tenemos para el primer aspecto generación de un clima propicio para el aprendizaje 4 desempeños el primero es emplea un lenguaje que propice un ambiente de respeto y proximidad el segundo promueve la participación de los estudiantes el tercero muestra empatía el cuarto maneja positivamente la conducta en el segundo aspecto conducción del proceso de enseñanza aprendizaje tenemos también 4 desempeños el primero de ellos es estimula el interés de los estudiantes por su sesión y la motivación y su motivación por aprender 6 el segundo maximiza el tiempo dedicado al aprendizaje el tercero promueve el análisis y razonamiento y finalmente el último es evalúa y proporciona apoyo pedagógico pertinente estos 8 desempeños los encuentran en el manual y próximamente en los próximos días la rúbrica va a poder estar colgada en la página web del Minedu para que los postulantes también puedan tener acceso a los criterios de evaluación todas las definiciones y detalles de cómo hay que evaluar cada uno de estos desempeños se encuentran en la rúbrica en cada una de las rúbricas de cada uno de los 8 desempeños y están en detalle en el manual del comité de evaluación también es importante señalar que el próximo martes estaremos trabajando bueno estaremos viendo a mayor profundidad dos instrumentos el registro de trayectoria y la entrevista y el subsiguiente martes 6 de octubre se estará trabajando también a profundidad la observación de clase ahora sí vamos a dar paso a algunas de las preguntas que nos han hecho llegar desde diferentes lugares del país Erika nos pregunta Vilma de ICA en el caso de que un docente no alcance el puntaje mínimo en la observación de aula deberá ser descalificado o no el docente efectivamente la observación de aula es el único instrumento de la etapa descentralizada que tiene un puntaje mínimo cuando un docente no alcanza este puntaje mínimo está digamos ya no pasaría no pasaría esta evaluación pero eso no significa que si no o sea que si no ha sido entrevistado o no ha hecho su registro de trayectoria digamos se le quite este derecho efectivamente el docente si el comité decidiera primero hacer las observaciones de clase y luego hacer el registro de trayectoria y verificación de requisitos y la entrevista y este docente por ejemplo el puntaje mínimo en la observación de aula es 30 puntos si este docente tuviera 25 el docente podría continuar con los otros dos instrumentos podría ser continuar siendo evaluado con los otros dos instrumentos pero efectivamente ya no aprobaría no accedería a una plaza de nombramiento a ver tenemos una siguiente pregunta el profesor Víctor Márquez Elo Reaga de la UGEL ASOPE pregunta si el postulante tiene un puntaje de 29 puntos en la observación de aula quedará descalificado bueno es la misma pregunta en realidad queda descalificado eventualmente para el concurso de nombramiento pero igual debe pasar por los tres instrumentos de la etapa descentralizada y todos sus puntajes se sumarán a su puntaje de la prueba única nacional para su registro y podrá participar luego en el concurso de contratos de contratación docente vamos a ver ahora la profesora Rita Ibáñez de Lima nos consulta ¿cuántos postulantes se pueden presentar por cada plaza? bueno de acuerdo a ley se permite un máximo de 20 postulantes por plaza eso ya está establecido y bueno ese es el máximo que se permite por plaza tenemos la siguiente pregunta en el caso de las IE por convenio como es obvio los postulantes deben tener la propuesta del promotor de la institución educativa por lo tanto si no la tienen se descalifican ese requisito no estará en el aplicativo de registro de trayectoria ¿por qué lo deberían traer en físico? en el caso de las IE por convenio hay un requisito específico que deben presentar que es la carta del director de la institución donde reconoce que esa persona se está presentando y ha sido aprobada para postular a esa plaza digamos necesita contar con ese documento para sustentar el requisito indispensable para su postulación vamos a ver ahora la siguiente pregunta Lilia desde Warmey nos consulta ¿el representante de los padres de familia también observa la sesión o no? ¿o solo observan el director y el subdirector o el director y el coordinador de estudios? también B. Valvar pregunta sí efectivamente el padre bueno ya hemos visto en esta conferencia que se ha recomendado que la observación de aula sea realizado por los especialistas por el director o el subdirector pero el padre de familia en tanto miembro del comité de evaluación tiene la potestad de ingresar al aula a observar la clase y también podría evaluar si ellos como comité se pusieran de acuerdo ya que el padre también recibe la misma capacitación también tiene su manual y también tiene toda la potestad de poder realizar la observación de clase ahora tenemos la pregunta del profesor Rubén de la Mayeque en caso no acredite el manejo de alguna lengua originaria se le retira del concurso o simplemente no se le considera dicho puntaje en este caso en realidad depende de la plaza a la que estuviera postulando si el postulante está presentándose a una plaza de E y B él necesita tener la constancia de acreditación de que conoce y tiene manejo de la lengua originaria en caso se presente a una plaza donde no necesita conocer esa lengua no necesita presentar el documento dependiendo de la plaza a la que se presente será o no será requisito ¿no? obviamente si es una escuela donde el profesor tiene que enseñar en esa lengua y es requisito indispensable para esa determinada plaza tendrá que presentar la constancia claro no hay un puntaje por acreditar porque es un requisito como señal y ley ¿no? en tanto requisito tiene que cumplirlo el profesor Héctor Porras Flores de San Martín nos pregunta por día ¿cuántas observaciones se pueden realizar? Bueno no hay un número máximo de observaciones por día en verdad todo depende de la organización del comité ¿no? claro en el caso de inicial las observaciones son por unas por 45 minutos ¿no? y en el caso de primaria y secundaria son sesiones de 90 minutos ¿no? entonces si bien hemos sugerido que las observaciones se realicen en las primeras horas del día ¿no? para asegurar que los estudiantes estén con la mejor disposición ¿no? en las últimas horas están más cansados ¿no? o con mayor ganas de salir en verdad depende de cómo el comité se organice ¿no? también ahí hemos recomendado en realidad calcular el tiempo ¿no? para que no nos sorprenda el recreo o la lonchera a la mitad de una evaluación ¿no? entonces dependiendo del horario y la estructura del horario de cada institución ya sea si tenga turno de mañana o turno de tarde deberá prever cuáles son las mejores horas pensamos nosotros que las horas las primeras horas son las más adecuadas ¿no? y considerando el espacio que hay que darle 45 minutos en el caso inicial y 90 minutos en primaria y secundaria pensamos que se podrá hacer un máximo de dos quizás hasta tres evaluaciones pero si fueran tres serían bastante ajustadas de tiempo ¿no? entonces al momento de organizar su planificación y su cronograma deben de tener en cuenta no solamente los periodos de observación que son los de 90 minutos sino también agregarle a cada uno de esos periodos 10 o 15 minutos de intervalo para poder calificar para poder discutir poner los puntajes y obviamente en el caso de las entrevistas y la trayectoria igualmente ¿no? darle siempre 10 o 15 minutos de margen para que tengan tiempo ustedes como comité de ponerse de acuerdo y poner un puntaje o asignar una calificación porque si tienen varias evaluaciones un mismo día va a ser bastante complicado que se las recuerden y que puedan otorgarle los puntajes al final del día sin que hayan errores o omisiones o dificultades de recordar alguna situación particular ¿no? A ver desde Pucalpan nos preguntan ¿qué tiempo se sugiere para una entrevista? En realidad no hemos definido un tiempo la entrevista es el instrumento donde el comité de evaluación tiene mayor libertad y puede digamos adaptarlo a sus requerimientos y a su institución educativa ¿no? Lo que sí hemos establecido es que son dos criterios básicos y cada uno tiene un puntaje máximo pero al interior de esos criterios el comité es libre de disponer o de reestructurar las preguntas que considere más pertinentes para evaluar al personal que va a seleccionar para que forme parte de su institución educativa y que obviamente considere tanto habilidades profesionales de experiencia académicas o personales e inclusive cuestión de valores afinidad con el proyecto para seleccionar a su personal ahora nosotros estamos sugiriendo alrededor de 25 minutos ¿no? igual dándonos un margen posterior de 10 minutos o 15 minutos para la calificación ¿no? pensamos que no deberían ser entrevistas tan extensas porque no nos va a dar el tiempo y tampoco tan cortas donde no podamos profundizar o repreguntar sobre lo que nos va contestando el postulante ¿no? entonces quizás entre unos 20 a 25 minutos sería lo adecuado Walter nos pregunta las preguntas que la comisión determina para la entrevista ¿deben ser para todos los postulantes las mismas o no? como hemos mencionado antes la entrevista es una entrevista de tipo semiestructurada eso significa que la entrevista va a tener digamos como un tronco común de preguntas ¿no? pero eso no quita que el comité pueda hacer repreguntas o preguntas adicionales que surjan en función a lo que los postulantes van señalando ¿no? a la información que van mencionando durante la entrevista las preguntas o repreguntas permiten profundizar en información ¿no? permiten obtener información adicional que sea rica ¿no? que enriquezca que permita tener mayores sustentos para poder tomar decisiones en ese sentido las preguntas adicionales o las repreguntas no necesariamente tienen que ser las mismas ¿no? depende de lo que el entrevistado vaya respondiendo pero lo que sí tiene que ser las mismas preguntas son las preguntas que están siendo parte de la guía ¿no? esas preguntas como les decimos las preguntas tronco las preguntas matrices ¿no? por un tema de justicia ¿no? sobre todo para todos los postulantes que van a una misma plaza exacto a ver Lucía de Pundo nos pregunta si un docente se presentó para postular a la plaza de personas familia y relaciones humanas ¿sólo puede postular a esa especialidad o puede postular también a una plaza de formación ciudadana o historia y geografía por ejemplo en realidad puede postular a una plaza que esté de acorde con su grupo de inscripción ¿no? cuando la persona se inscribió seleccionó un grupo de inscripción y al momento de llenar su ficha de inscripción escogió digamos a qué grupo él quería postular ¿no? y eso obviamente de acuerdo también a su especialidad o a su expertiz ¿no? si hubiera sido el caso de postular a la plaza de personas familia y relaciones humanas podría postular a esa plaza ¿no? exacto en el sentido de lo que dice Elaine esta persona ya dio su examen ya dio la prueba única nacional ¿no? con una cantidad de preguntas específicas para esa área entonces ya no podría postular a otra área de la cual no dio esa prueba a ver tenemos a Gloria Dic es importante la presencia del representante de los padres de familia quisiera saber si es un manual para los padres de familia y cuáles son sus funciones específicas bueno es muy importante en este proceso se ha incluido la presencia de los padres de familia ¿no? se les está incluyendo también en las capacitaciones y efectivamente ellos también reciben un manual pero es el mismo manual que reciben los otros dos miembros del comité ¿no? las funciones específicas del padre de familia son las mismas que la de los otros dos miembros del comité de evaluación ¿no? las tres grandes funciones que ya mencionó Ileg en un principio ¿no? planificar el proceso de evaluación desarrollar el mismo aplicando los instrumentos que hemos revisado en esta conferencia y llenar bueno llenar el aplicativo ¿no? y con los resultados de los postulantes ¿no? para establecer el cuadro de méritos ¿no? entonces digamos la distribución que llega al interior de cada comité depende de la organización del comité se sugiere que el padre de familia participe en las entrevistas ¿no? pero podría participar también de la observación de aula o en el registro de trayectoria profesional ¿no? claro en realidad la idea es que si el padre tiene la disponibilidad participe en la mayor cantidad de actividades posibles porque es un miembro del comité es un miembro más del comité ¿no? con los mismos derechos y posibilidades que los otros dos miembros de la misma manera por ser miembro del comité el padre va a recibir con el kit de evaluación un manual y va a recibir también un usuario y una contraseña para poder ingresar al aplicativo e ingresar los datos de las evaluaciones y va a tener que firmar al momento de emitir el acta ¿no? entonces en realidad cuanto más participe mejor porque es un miembro que es un miembro que es parte del comité al igual que los otros dos ¿no? entonces en realidad es valiosa su participación para eso hemos estado organizando capacitaciones y tienen el autoinstructivo y el manual para poderse poner al día o refrescar los conceptos que de repente no les hayan quedado claros para que puedan llevar a cabo la tarea ¿no? Juan de Cajamarca nos pregunta ¿la observación de aulas será en las instalaciones de la institución que seleccione el postulante? efectivamente como la ley lo señala las evaluaciones de cada postulante son en las instituciones educativas en las cuales está la plaza a la cual está el concursando ¿no? entonces en este sentido si la observación de aulas se realiza en esa institución educativa ¿no? Lady de Amazonas nos saluda muchas gracias Lady bienvenida y pregunta ¿estoy facultada como miembro del comité de evaluación incluir otros indicadores en los instrumentos ¿cómo los podría incluir? Lady en realidad en el instrumento donde hay potestad para incluir indicadores o digamos diferentes criterios es en la entrevista es en la entrevista ¿no? básicamente la observación de aula está pauteada y tiene digamos criterios bastante exigentes o ceñidos que debemos seguir al momento de calificar lo mismo sucede con el registro de trayectoria sin embargo la entrevista tiene bastante flexibilidad y es ahí donde el comité puede variar o incluir diferentes aspectos o criterios que considere pertinentes para la plaza que esté evaluando entonces el comité puede definir como bien comentó Erika hace unos momentos incluir de repente alguna prueba específica para un área específica o pedirle a alguna persona que haga por ejemplo como ella decía un powerpoint y haga una presentación si es que quiere ver el manejo de las tics o si es un profesor de deporte podrían incluir alguna tarea que implique manejo deportivo o digamos condición física ahí dependerá mucho de la plaza y de las características de la institución y en ese instrumento sí tienen bastante libertad para incluir criterios ahora ¿cómo los pueden incluir? simplemente al momento de organizar sus preguntas pueden agruparlas en función a los criterios que ustedes establezcan pero siempre deben respetar digamos los puntajes máximos de los aspectos grandes que nosotros hemos considerado que en el caso de la entrevista son vocación docente que como dije tiene 10 puntos y afinidad del docente con el proyecto de institución que tiene 15 puntos ¿no? ¿cómo distribuyen ustedes los 10 puntos en el interior de ese criterio o cómo distribuyan los 15 dependerá de ustedes? sí les recordamos en su manual en la página 15 está todo lo relacionado a la entrevista y ahí pueden ver todos estos criterios que Ilein les estaba mencionando ¿no? de cómo pueden incluir otros aspectos como parte del puntaje de afinidad del docente del posulate con el proyecto educativo que no beba que no beba desde pasco nos dice ¿debemos distribuir el aula antes o dejamos que la profesora los distribuya? bueno tratamos de entender la pregunta como distribuir asignar las aulas si es como la asignación de aulas en verdad esto es potestad del comité que claro lo hace en coordinación con los docentes de la institución educativa ¿no? para saber qué aulas van a dar las observaciones de clase los postulantes ¿no? entonces en este sentido como mencionamos en esta conferencia virtual se tiene que coordinar con las docentes del aula para saber cuál es el nivel de avance curricular de los estudiantes ¿no? qué temas han visto ¿no? pero esta información básicamente finalmente la transmite el comité de evaluación Mónica desde Cutervo nos consulta ¿la sesión de clases tiene que ser en el mismo grado para todos los postulantes a una misma plaza? eso dependerá del comité y de cuántas aulas tenga la escuela ¿no? lo ideal sería que para todos los postulantes a una misma plaza todos realicen una sesión similar con similares características en un mismo grado pero puede suceder que hayan siete postulantes para primaria y no hayan siete aulas de primer grado entonces de repente las van a tener que distribuir en primero y segundo grado ¿no? por otro lado no recomendamos que los mismos niños de una sola aula pasen por más de dos o tres como máximo sesiones de observación ¿no? porque los niños digamos tienen su currículum y tienen que avanzar con las clases que ya tienen programadas y lo ideal sería que los visite si una profesora o dos pero no que un mismo grupo se cargue con todas las visitas de una determinada plaza ¿no? entonces en realidad dependerá mucho del número de aulas que tenga la institución educativa pero como bien dije recomendamos que sean entre dos y tres como máximo las profesoras que visiten una misma aula ¿no? desde ¿dónde? desde Moyobamba nos consultan ¿puede ser una aula distinta para cada postulante o debe ser la misma aula? gracias en verdad está bastante relacionado con lo que acaba de mencionar y ley ¿no? en verdad sugerimos que no sea una misma aula porque los estudiantes no se pueden pasar pues si el proceso comienza desde el 5 hasta el 30 de octubre tres semanas de clases modelo entonces hay que tratar en la medida de lo posible como ya se señaló de variar de tratar de que vayan a diferentes aulas para que los niños tampoco se vean perjudicados con clases modelos todas las semanas ¿no? nos dicen saludos de la comunidad magisterial de la institución educativa eliceo alcides bernal la serna de paita muchas gracias por el saludo soy el profesor jose luis talledo rodríguez en la participación del postulante en la sesión en aula se utilizará alguna ficha de observación de acuerdo al aplicativo que brindará el ministerio de educación efectivamente el docente al momento de preparar su clase debe basarse en los criterios que hemos establecido como criterios de evaluación en la rúbrica esta rúbrica como ya se mencionó va a ser colgada en la página web del minedu para que todos tengan conocimiento de cuáles son los criterios que se van a considerar al momento de evaluar y los observadores de aula o sea los miembros del comité de evaluación tienen un formato que está en su manual del comité de evaluación un formato de observación que les va a ayudar o les va a facilitar el registro en función de los criterios ya establecidos de observación efectivamente tampoco está digamos también se puede si ustedes necesitan agregar más espacio y tomar notas en hojas aparte o crear un formato adicional lo pueden hacer pero los criterios que deben de observar si están preestablecidos una vez que el comité realiza la observación y después de haber terminado la evaluación del postulante y que él se retira del aula el comité como bien dijimos debe reunirse y de discutir los puntajes que han colocado para llegar a un solo puntaje establecer acuerdos y llegar a una sola ficha de calificación digamos así esta ficha o este estos puntajes se llenan en el protocolo de evaluación del postulante y digamos el comité a través de la discusión debe llegar a un consenso y por eso es importante que tomen notas y que tengan claridad de los criterios para poder argumentar sus respuestas y sustentar por qué le ponen una determinada calificación a un determinado aspecto que vieron en la clase vamos a ver que nos pregunta la IE en mi mundo maravilloso de Trujillo todos los instrumentos de evaluación serán facilitados por el Minedu efectivamente en esta evaluación en este concurso público de acceso a la carrera pública magisterial los tres instrumentos de evaluación el registro de trayectoria profesional la verificación de requisitos y verificación de requisitos la entrevista y la observación de clases son instrumentos que el ministerio está proponiendo no solamente como instrumentos en sí sino también con sus pautas de corrección con todos los aspectos que hay que considerar y para ello se ha elaborado un manual y un autoinstructivo los mismos que ya se están distribuyendo actualmente y en caso de que todavía no los tengan les sugerimos que contacten con su gel para que coordinen el recojo de los mismos pero en este kit de evaluación se incluye el manual se incluyen 20 protocolos de evaluación si ustedes tuvieran más postulantes tendrían que sacar copias adicionales se incluye el CD con el autoinstructivo y una rúbrica digamos una rúbrica en un formato más fácil de poder emplear cuando se esté haciendo las calificaciones la rúbrica viene en el manual pero también viene en un formato adicional Julio López desde Chiquián nos pregunta ¿qué hacer si el postulante no llega a la hora citada? ¿se tiene que dar tiempo de tolerancia pasada la hora de su cita o convocatoria? en realidad esta decisión es facultad del comité lo ideal obviamente es que cada postulante llegue a la hora citada además si consideramos que tenemos un mes para realizar las evaluaciones y que tenemos a veces un grupo grande de postulantes no podemos porque digamos no podemos permitir que si uno se atrasa perjudique a otros postulantes porque las horas digamos ya están cronometradas pactadas e inclusive va a haber gente que puede ser que esté viajando para acceder a sus entrevistas en otra región o en otra provincia entonces lo ideal sería que la gente desde la fecha en que se les asigna su hora o su cita obviamente se organice para llegar con tiempo y con tranquilidad y puedan rendir de la mejor manera su prueba en caso se presentara alguna emergencia o alguna justificación realmente digamos sostenible el comité deberá definir si le da una nueva cita o si establece que al final de su planificación va a dejar dos días o tres días para fechas extemporáneas o gente que se demoró ya dependerá de cómo distribuye su cronograma de evaluación y cuántos postulantes tiene para ver cómo se organiza y cuánto así le alcanza el tiempo de todas maneras les recomendamos a todos los postulantes llegar a tiempo y organizarse para evitar ese tipo de incomodidades tanto para los miembros del comité para ustedes y para el resto de postulantes sí y en la línea de lo que dijo Elaine recordemos que los plazos el plazo es del 5 hasta el 30 de octubre entonces si decidiera el comité hacer una evaluación extemporánea no podría ser fuera de la fecha no podría ser después del 30 de octubre a ver nos preguntan Ignacio desde Puquio ¿cuál es el rol que cumple la especialista de inglés en el proceso de evaluación también evalúa es un cuarto integrante sí efectivamente Ignacia el especialista de inglés es un cuarto integrante del comité de evaluación en tanto integrante del comité de evaluación va a tener un usuario y contraseña para ingresar al aplicativo para poder ingresar sus puntajes y también va a poder contar con el manual para poder ingresar al aula observar clases podría decidirse también eso ya depende de cómo el comité se organice podría ingresar también hacer la entrevista lo que sí es importante señalar es que puede ser que el caso de que un comité tenga varias plazas y entre esas plazas tenga una de inglés entonces el cuarto miembro que sería el especialista de inglés sólo evaluaría los postulantes que postulan a una plaza de inglés no evaluaría los otros postulantes por ejemplo no sé pues de comunicación o de arte ahí continuarían los tres miembros originales del comité lo que sí el cuarto miembro del comité en realidad tiene que estar también digamos inscrito o en el comité en el comité de evaluación o debe haber enviado sus datos y estar incluido en la resolución que conforma el comité de evaluación y este cuarto miembro está presente para poder ayudar al comité a realizar la evaluación de inglés porque la evaluación de inglés es en el idioma inglés y no necesariamente todos los miembros del comité van a manejar dicho idioma entonces este integrante va a facilitar la comprensión de la clase y va a poder ayudar al comité a ejercer de manera más objetiva su evaluación Paul desde Chiclayo nos pregunta si es que los docentes contratados en la institución educativa a la que están postulando tienen algún puntaje adicional no en realidad los docentes todos tienen las mismas ventajas o criterios para ser evaluados si un docente está postulando a una institución en la que ya trabaja en realidad lo ideal es que su evaluación o al menos la clase modelo por la que tenga que él pasar no sea en el aula en la que él dicta sino que más bien sea un aula donde él no conoce a los estudiantes o no tiene familiaridad con ellos para que esté justamente en las mismas condiciones que el resto de postulantes no por participar en la escuela y por haber enseñado antes o tener trabajando un tiempo en la escuela va a tener algún puntaje adicional ¿no? veamos que nos pregunta Gabriela desde Yayas a Tipo nos dice si para la observación de aulas se tiene que establecer un tiempo fuera de las horas programadas o se puede programar en las horas de clase para la evaluación del postulante Sí en principio se sugiere que las observaciones de clase se realicen durante las jornadas normales de los chicos las jornadas que tienen todos los días salvo casos excepcionales y que el comité lo considere pertinente podría hacerse fuera del horario pero es bastante complicado y no lo sugerimos porque en verdad debemos tener a los estudiantes a los cuales se está postulando la plaza en concurso continuamos ahora respondiendo este bloque de preguntas tenemos a la profesora Janet Villegas desde Bagua que nos pregunta si el postulante que llega a la institución educativa tuviera un parentesco de segundo grado con algún integrante del comité de evaluación debería ser evaluado o no en realidad el integrante del comité si tiene algún parentesco con uno de los postulantes debería abstenerse de realizar esa evaluación y si está digamos si forma parte del comité y esté inscrito el comité debería eventualmente abstenerse para esa evaluación o en su defecto ser modificado y cambiado por otra persona a través de una nueva resolución y conformar un nuevo comité Karim de Lima Metropolitano nos consulta tengo entendido que el aplicativo le asignará dos puntos más por puntualidad a los postulantes ¿en qué instrumento de evaluación se consideran estos dos puntos adicionales? Sí estos dos puntos adicionales se consideran en la observación de clases entonces solamente para este instrumento para esta evaluación es que se incluyen los dos puntos por puntualidad Mercedes desde Yauyos nos pregunta si uno de los integrantes del comité está mal de salud en estos momentos ¿cómo se puede hacer? bueno si es algo pasajero y está mal de salud por un día o dos días está indispuesto de repente se puede postergar la sesión o alguien eventualmente podría reemplazarlo pero si es algo más permanente en realidad debería de informar a su instancia superior y eventualmente hacer un cambio en la constitución del comité a través de una nueva resolución y conformando un nuevo comité si es que va a ser algo más permanente o si se va a ausentar todo el mes de octubre definitivamente no va a poder participar de la evaluación entonces debería buscarse alguien que lo reemplace pero la búsqueda y el reemplazo tiene que ser por los canales adecuados tiene que figurar en la resolución y hacerse el cambio de acuerdo a la norma veamos Gloria nos pregunta ¿los resultados se publican en la institución educativa o solo se registran en el aplicativo y los postulantes ¿cómo se enteran de sus resultados? bueno los resultados saldrán publicados en la página web del Ministerio de Educación el 17 de noviembre ustedes como miembros del comité de evaluación registran en el aplicativo los puntajes se emite el acta con el cuadro de mérito pero los postulantes se enteran de los resultados finales solo a través de la página web veamos a ver vamos a ver la siguiente pregunta a ver Malco Barrios de Juliaca indican que un postulante puede inscribirse hasta por cinco instituciones educativas de las cuales el Minedu solo le permite para dos instituciones educativas ¿en qué situaciones y cómo quedaría dispuesto en qué instituciones educativas? en primer lugar no es que el Minedu le asigne a los postulantes las instituciones educativas a las cuales ellos van a postular esto lo hace el aplicativo los postulantes eligen en principio cinco opciones y mediante un algoritmo del mismo aplicativo se generan las opciones en las cuales él quedaría de acuerdo a su puntaje y a lo que él ha señalado como su prioridad finalmente si el postulante quedara solamente en una institución educativa porque su decisión postular solo a una no habría problema ahora si el postulante solo quedara en una porque por su puntaje no ingresa a alguna de las otras cuatro de las cinco que se inscribió en un principio tendría la posibilidad desde el 30 hasta el 1 de octubre en inscribirse en otras plazas que quedaron con plazas vacantes en otras instituciones educativas que tienen plazas vacantes para obtener su segunda opción exacto tenemos una pregunta de Benito de Wanduc él consulta ¿se puede solicitar el apoyo de un docente experto en el uso de las TIC para el llenado del aplicativo? en realidad no es necesario el aplicativo debe ser llenado por los miembros del comité de evaluación el aplicativo va a estar colgado en la página del Minedo a partir del 3 de octubre y va a tener un pequeño instructivo para que ustedes lo puedan utilizar en realidad se ha previsto que sea bastante simple para que no tengan mayores dificultades y lo único que van a tener que ingresar son básicamente puntajes numéricos entonces no van a tener que hacer este comentario ni llenar información larga ni data sobre el postulante todo eso ya va a estar ingresado y ustedes solamente van a tener que ingresar los resultados en cada uno de los tres instrumentos que son bastante sencillos de llenar los cálculos los va a realizar el aplicativo de manera automática y el comité no va a tener la necesidad de realizar los cálculos y anotar los resultados de suma o multiplicación etcétera simplemente van a tener que ingresar los datos y el aplicativo va a ser solo el trabajo veamos Angélica desde Piura nos pregunta el registro de los resultados de la evaluación de cada instrumento se registra en la medida que se desarrolla el proceso o al final del proceso en verdad eso depende de la organización de los comités de evaluación en su planificación preliminar deben haber colocado o destinado quienes van a ser los encargados de ingresar los puntajes los puntajes de acuerdo a los procesos de evaluación de acuerdo a su cronograma ahora nosotros sugerimos que se vaya haciendo este ingreso de forma paulatina no esperar hasta a última hora debido a que hay algunas regiones que tienen dificultades con el internet o que si se espera a última hora puede suceder que el sistema colapse si todos ingresan el 30 de octubre en la noche entonces les sugerimos que lo vayan haciendo paulatinamente no tiene que ser diario podría ser diario podría ser por día pero también podría ser interdiario o semanal pero desde acá sugerimos que se haga esto de forma paulatina que no se espere al final otra recomendación en este sentido es que quizás hay algunos lugares donde no tengan acceso fácil a internet y el aplicativo si va a requerir del uso de internet para poder ingresar y para poder ingresar los resultados entonces en estos casos si sería importante que desde su planificación prevean algunas fechas quizás al final de cada semana o cada tres o cuatro días dependiendo de cuán lejos esté el lugar más cercano con acceso a internet para que ustedes puedan ir llegando la información de manera pausada de manera organizada y sin que después tengan que tener algún problema por falta de tiempo o porque la red se colapse o porque digamos estén contra el tiempo y estén corriendo y eso también los puede llevar a equivocaciones entonces siempre les recomendamos tomar las medidas necesarias y si no tienen internet disponer de uno un día la semana de pronto o una tarde para hacer ese trabajo en alguna cabina o en algún lugar cercano donde sí puedan tener el acceso un punto adicional que es importante que señalemos es que si bien un miembro del comité puede asumir la función de ir subiendo los puntajes en el aplicativo para elaborar el acta para completar el acta del cuadro de mérito si tienen que estar presentes los tres miembros del comité los cuales deberán ingresar su usuario y contraseña para que el acta pueda ser emitida ahora Elaine Gladys de Trujillo nos pregunta si el kit de evaluación llegará para cada integrante del comité Gladys cada comité va a recibir un kit de evaluación a través del aujel de su jurisdicción dentro del kit si tienen ustedes tres manuales y 20 protocolos es decir cada integrante del comité va a poder tener acceso a su manual para poder leerlo en el mejor momento que considere conveniente o con mayor calma y detenimiento y dentro del kit también tienen un CD que es un autoinstructivo que recomendamos que todos los miembros del comité lo vean de manera pausada y con el tiempo necesario porque tiene bastante información si lo pueden ver juntos sería ideal si no lo pueden reproducir y cada uno lo puede ver en alguna computadora en su casa o cuando tenga tiempo y luego reunirse para conversar o discutir sobre la información que han obtenido en el manual y en el kit y en el autoinstructivo dice la misma información en el manual hay algunos ejemplos adicionales y en el autoinstructivo hay algunos ejemplos en video de los desempeños y de los criterios de la observación de aula sin embargo el contenido es bastante similar entonces es importante que con eso puedan ustedes prepararse para poder llevar a cabo la tarea de la mejor manera posible Darwin de Ayacucho nos consulta ¿cuándo nos darán el link para el aplicativo en línea? Sí el aplicativo en línea estará disponible desde el 3 de octubre desde el sábado 3 de octubre ustedes recibirán un correo con su usuario y contraseña ese día para que ingresen al aplicativo como ya lo señaló anteriormente Elaine el aplicativo vendrá con un instructivo donde les indicará todas las pautas que ustedes tienen que considerar para su respectivo manejo pero a partir del 3 de octubre está disponible este aplicativo del comité sus contraseñas y usuarios las van a ir recibiendo en realidad conforme en estos días es importante que estén revisando sus correos y si no reciben y si no reciben nada también es importante que revisen si los correos que han enviado son adecuados lo pueden hacer a través de nuestra línea de consultas del 615 5853 porque si tenemos información de que algunos correos que nos han enviado están rebotando entonces si les recomendamos que estén atentos a sus correos y puedan ver que efectivamente estén funcionando y que están recibiendo la información sino que se contacten con nosotros sí bueno saludos de Orellana el profesor Orellana quisiera saber si la lista de postulantes llegará a sus correos la lista de postulantes será publicada también el 3 de octubre en esa lista ustedes van a poder ver no solamente cuántas postulantes tienen para cada plaza sino también los datos digamos van a poder ver los nombres de esas personas y ya en el aplicativo van a poder acceder a los datos de esas personas es decir sus correos y teléfonos para poder empezar a hacer las citas nos saluda la directora María Ramos de Talara y consulta cuáles son las fechas probables de recojo del kit de evaluación el recojo del kit de evaluación ya empezó entonces lo que le sugerimos señora directora es que se contacte con su gel para que cortine el recojo de los mismos pero ya en la actualidad hay varias regiones donde ya se ya se está entregando y les sugerimos por eso que se convencen que contacten ya para que puedan recogerlo y puedan comenzar a revisar el material recuerden que van a tener ahí este manual van a tener el CD y la versión de la rúbrica en un formato mucho más amigable Jonel de Tingo María nos consulta ¿cuántas preguntas por miembro del comité está permitido? no sé si se refiere a las preguntas de la entrevista de la entrevista ¿no? en realidad no hay un número de preguntas establecido la idea es que la entrevista se planifique con unos 15 o 20 minutos de duración como bien dije antes y el número de preguntas dependerá en realidad del comité mismo de cómo quiera distribuirlas y cómo quiera organizarlas siempre también considerando el tiempo y los aspectos o criterios que se quieren evaluar ¿no? la escuela Micaela Bastidas de ATE nos pregunta ¿primero se realiza la entrevista a todos los postulantes o se puede realizar después de la observación de aula? ¿hay un orden? sí efectivamente como se mencionó al inicio de esta conferencia no hay un orden preestablecido que da potestad del comité de organizarse en la aplicación de los instrumentos de evaluación pero sí sugerimos empezar por la verificación de requisitos y el registro de trayectoria profesional porque ese instrumento nos permite saber si un postulante cumple o no con los requisitos generales y específicos de la plaza en concurso que le corresponde si efectivamente no cumpliera con estos requisitos este postulante quedaría automáticamente fuera del concurso entonces si bien no hay un orden para aplicar los instrumentos si el comité decidiera empezar por ejemplo como señala acá la pregunta por la entrevista podría ser que se invierta un tiempo importante en entrevistar a este postulante hacerle su observación y cuando ya se haga la verificación de requisitos y registro de la trayectoria se llegue a constatar que este postulante no cuenta con los requisitos necesarios entonces ya se habría invertido una cantidad de tiempo valioso que es el recurso más importante que debemos cuidar en este proceso ya que tenemos del 5 al 30 de octubre para cumplir con el objetivo entonces por ello es que sugerimos que el orden es empezar con la verificación de requisitos y registro de trayectoria profesional la entrevista y finalmente la observación de aula inclusive sugerimos que si es posible se hagan en una misma cita la verificación de requisitos la trayectoria y la entrevista considerando que demora más o menos 25 minutos cada una estaríamos hablando de una hora o hora y media donde ya se con esta digamos con esta primera entrada se culminarían los dos instrumentos y luego se podría citar de manera posterior al día siguiente o al subsiguiente a la persona para su observación de aula de tal manera que en dos o tres días se cierra el proceso de un postulante y si también el postulante está viniendo de otra región o tiene que realizar otra evaluación en otra institución pueda también disponer del tiempo para hacerlo y tenga la mayor facilidad para lograr cumplir con todas sus citas Sí, además recordemos que algunos postulantes son docentes contratados en otras instituciones educativas entonces hay que tratar de evitar que vaya muchas veces como señala Elaine para que no pierdan muchas clases también con sus estudiantes Bueno, creo que es todo por el día de hoy queremos agradecerles por estar con nosotros recordarles nuevamente que tenemos un número de consultas para los comités de evaluación que es el 315-5853 que está disponible y también recordarles a los que todavía no han ido a recoger su kit de evaluación a la UGEL que por favor se comunican con su UGEL y que ordinen el recojo de sus instrumentos y de su kit para que puedan tener el tiempo y la tranquilidad de organizar su cronograma de revisar toda la información y prepararse para poder aplicar estos instrumentos de la mejor manera posible por otro lado nuevamente recordarles que tengan sus correos activos que estén verificando su correo porque les puede llegar información importante por esa vía y que si no les estaría llegando información o si ven que no están recibiendo la información que nosotros estamos mencionando también se comuniquen vía nuestra línea telefónica para hacérnoslo saber porque finalmente el correo es la única vía por la cual nos vamos a poder comunicar para que ustedes tengan acceso a su usuario y contraseña y puedan ingresar al aplicativo del comité de evaluación nos queda despedirnos no sin antes recordarles que la próxima videoconferencia será el próximo martes 29 de septiembre a esta misma hora invitarlos a que se conecten a que estén con nosotros nos hagan llegar sus preguntas muchísimas gracias por su atención muchas gracias y ley también y es hasta otra oportunidad muchas gracias gracias